Y ahí, gracias a escucharte a vos, entendí de qué se trataba. A mí me cuestan algunas cosas, de verdad. Soy medio como... hay que entenderme. La menta granizada. No aceptás crítica. Es excelente, excelente para mí. No acept... Sí, sí, lo entendiste perdiendo porque ya levantó una polémica. Están devolviendo entradas en este momento. Sí, sí, sí. Entraste con tres lucas de preventa, te vas con dos lucas cien. Por esto que acabas de decir algo. No se puede decir nada. Depende de la adhería donde la pidas. Porque, viste, son esos gustos complicados como ha pasado que Jime me enseñó, como el pistacho. Que te dicen, hola, disculpa, ¿tenés pistacho? Que yo lo amo, es mi gusto favorito. Sí, Jime lo pide, ¿no? Acostumbrado a comer un pistacho increíble, pum, lo come, hace así, hace... No es pistacho, es amaretti. Ah, déjate de... Pidan dulce de leche y vainilla, déjate de joder. Para mí es extraordinario menta granizada y además el gusto que te deja en la boca para después besar. Hay que tener huevos. Para después... Dormir la siesta. No, para jugar. Sí, bien. Pisa la menta. Bien. Pensá en la menta, Juli. Sí. Amigate con eso. Pensá en la menta y en algunas partes de tu cuerpo. Puede ser muy vibrante. Pero en el cucurucho no. Flotaron acá, ¿eh? Acá flotaron, ¿eh? Dos. Dos. Sí. Dos. La musculosa entra en todos lados. No, no entra así. ¿A vos te quedas bien? No, no seas cínico. No seas cínico. Te voy a decir las horas son de las más polémicas que hemos tenido. Tati, acércate. Tati, acércate con barbijo, pero acércate. No seas cínico. Primero, entendió perfecto el juego. Claro, sí, sí, sí. Mirá la Tati, ¿la estás viendo? No, pero Tati tiene una figura espectacular. Está a casi de una musculosa y le queda espectacular. También tiene 20 años. Me defiendo. Entra a los restaurantes, al mediodía, no te voy a ir a la noche. Rápido, para comer rápido. Entré musculosa, señor. Sí, se tiene que retirar. ¿Por qué? Es una falta de respeto, axilas. Se te ven las tetas, hermano. Se te ven las tetas, hermano. Pero yo miré y había alguien como vos, y más, todavía es pechugona, con, hasta acá le salía, abierto. Y yo le digo, ¿por qué ya puedo y yo no puedo? Me dice, es distinto, señor. Es distinto. Usted tiene todo un pelaje. Bueno, o sea, y Jimé me dijo, crece, papá, me dijo. Claro. Porque me pasa eso, que yo sigo pensando que puedo usar una ropa porque yo era 18 años. O menos. Pero no, musculosa no. Esto la pega a tu pregunta. A ver, tres. Y no nos hablamos, ¿eh? Ajá. Nos queremos, pero no somos amigos, ¿no? Es que hablamos. En el agua, esto va a traer el debate, ¿eh? A ver. En el agua no está bueno hacerlo. De acuerdo. No, no, estamos todos de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Ni para nosotros ni para ellas. De acuerdo, totalmente. De acuerdo. A ellas les hace como un embudo. Sí, 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 claro. Mirá lo que te digo, mirá lo que te digo. Aquaman no coge para hacer agua. No, no, no. Sale del agua. Completamente de acuerdo. Se saca el traje. Todo, todo. O lo hace con sirenas, que no tienen la parte del embudo. No solo en la pileta, en la ducha, en ningún lado. Estamos de acuerdo. En la ducha es un peligro. Sí, y yo he buscado, en un momento, un adolescente, porque vos ves, a mí me gusta ver mucho el porno. Ves el porno y decís, mirá que ahí funcionan todos. Está todo metido. Es otra cosa. Es como cuando yo estuve, que me tiran un tiro y no pasa nada. Claro, claro. Metete a matar. ¿Y el elefante? En a matar se ve lo verdadero, Nico. Es verdad. En a matar. Es verdad. Cuatro. Hay que entenderlo bien este. A ver. Porque yo estoy a favor del cuidado, comer más sano y todo. Pero. Hablo de lo light, que no es light, que es mentira. Dulce de leche light. No, dulce de leche. No, claro. Mayonesa light. No, mayonesa. Dame con muchos huevos, va bien batida. Si no, no pido mayonesa. Si no, no pido mayonesa. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos bien. Acepta crítica. Ahí viene la musculosa de cualquier cosa. Vamos. Cinco. Y esto es raro. A ver. Acá, para mí esto va a estar peleado. Vas a un casamiento. No te pasa mucho en la casa. Puede pasar, pero pasa más en un casamiento o en tu casa. Pasó porque te sobró un buen postre, una buena torta. Tenés un, no sé, algo dulce rico. Son ocho y media. A las nueve vas a comer. Están cocinando y te clavas la torta porque después viene el salado. Para mí eso está prohibido. No, no. Si le vas a clavar la torta, espera el salado, media horita más. Come y después. No puede estar nunca el dulce antes que el salado. Uy, eso no. Este es un flaco. Este es un flaco. El obsesivo. Es casi obsesivo, ¿no? Sí, sí, sí. El sabor tiene que ser el dulce. En la despedida, la de gesta. Nos da un poco de miedo, Lincoln. Esta nos da un poco de miedo. Pasada las once de la noche, aceituna. Vieron, boludo, que me metí que elegir tanto para las vacaciones y todo. Pasada las once de la noche, aceituna, dulce de leche, ciruela, pan viejo, aceituna de vuelta, azúcar, queso, azúcar de cucharada. Salchicha fría. E irse a dormir llorando. Qué fuerte. Por ahí antes dos almendras para decir, no, me estoy cuidando. Qué rico. Todo lo que dijiste es rico. Ahora me da miedo consumirlo de esa manera, Pablo. De la madrugada no hay límite. Dios mío, qué lindo es eso. Ese arrebato, ¿viste? Sí, sí, sí. Del sabor. Y triste. Todo angustiado siempre, ¿no? Siempre. Como el angustiado. Y después decís por qué lo hice. Claro. Pero en el momento que lo hiciste. Lo disfrutás. Sí. Pero... Pero...